El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, no descarta la posibilidad de prolongar el periodo de confinamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y el cual va hasta el próximo 13 de abril. Yo quiero que la gente entienda por un momento que esto no es un capricho del presidente, no es un show mediático. En realidad y científicamente, así está demostrado que el aislamiento social es la mejor forma de prevenir que este virus se expanda, señaló el mandatario local. Benítez aseguró que lo que está ocurriendo en China, Italia, España y Estados Unidos ha sido por no adoptar las decisiones requeridas en el momento indicado, por eso se ha disparado ese número tan grande de casos y muertes en esas naciones. De los errores de otros es que debemos aprender y de los aciertos también, por eso es que debemos incorporarlo, precisó al referirse a la medida de aislamiento social. Reconoció el gobernador que estamos ante un panorama muy complejo, por lo que es prioritario seguir las directrices del Ministerio de Salud, ahora más cuando ya hay casos de COVID-19 confirmados en Córdoba.